Mirarle como le pongo por las mañanas. Como un rollito. Le envuelvo en mantita, ¿verdad? Y es súper tierno. ¡Di buenos días! ¿No quieres? Ya está con la tele de tonta. Hola. 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 Este es pa' mío pa' más nadie. Este es pa' mío pa' más nadie. Este es pa' mío pa' más nadie. Mira que le entiendo yo. ¡Buenos días, mis reyes! ¿Qué tal? Que... Perdonad mi cara, ¿vale? De dormida. Por lo menos los ojos no los tengo maquillados, pero... Me da un poquito de color en los labios por... No sé. Por darle vida a mi cara. Que estoy aquí en un vivero. Mirad, lo voy a enseñar. ¿Lo veis, no? Bueno, este es el vivero al que yo siempre... Venía, más bien, porque ya no vengo. Y es que Arturo quiere tierra porque quiere plantar unas semillas que se encontró en la calle. No van a florecer esas semillas, porque son de árboles y es muy difícil que florezca ahí en una maceta. Pero sí es verdad que teníamos semillas guardadas. De un día de la madre que me regaló un macetero y tal. Y digo, mira, voy a comprar tierra y si acaso plantamos esas semillitas, las otras, que le hace ilusión. Y le digo esta mañana, digo, ¿quieres que vayamos los dos por la mañana? O sea, por la tarde o voy yo sola por la mañana. Dice, ve tú sola. Últimamente no quiere ir a comprar conmigo a ningún lado y a mí me hacía mucha ilusión ir con él a los sitios. Está más casero. Yo espero que no sea así de mayor porque yo me lo quiero llevar a todos lados. Seguro, seguro que es así. Y, 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 ¿qué más os iba a contar yo? Y quiero ver si hay alguna florecita chiquitita. Eh, así, o sea, alguna plantita con flores para mí. Porque yo antes de que naciera Arturo me dio unos años, bueno, un par de años, en los que tenía plantas por toda la casa, por todos lados. Y me encantaba plantar, me encantaba dedicarle un ratito todos los días. O sea, súper ahí a, a hierro con las plantas, ¿sabes? No sé, que me, me molaba un montón. Pero desde que me quedé embarazada y tuve Arturo parece que sustituí una cosa por otra. Y ya parecía que no podía cuidar de las plantas. Entonces las pobrecitas mías empezaban a morir y ya yo me empecé a sentir mal. Y dije, mira, yo no voy a comprar más plantas porque, porque se me mueren, se me mueren. Porque digo, bueno, por lo menos voy a intentar tener yo un, no sé, voy a intentar cuidar una plantita y ponerla en el centro de la mesa o algo, a ver si me dura algo. Me está volviendo a apetecer un poco. Ahora veremos, a ver qué encontramos. El problema es que, que no sé qué planta va a ir bien en mi salón. Porque sé las que van bien fuera con el sol, pero en mi salón no tengo video. Ojalá estuviera aquí mi madre, que ella me da consejo. Tío, me estoy llevando una telaraña. Una telaraña en mi cámara. Creo que me he enamorado de esta. Esta de aquí. Ahí. De su parte. Mirad, ayer compré estas galletas en el Lidl. Que no sé si las conoceréis. Pero hay quien las conozca sabrá que están muy ricas. Tienen así, son como de bizcochito. Tienen chocolate duro por encima y naranjita por dentro. Están muy buenas. Me voy a comer unas cuentas. Si escucháis un tecleo. ¿Me escucháis? Saluda. Hola. Bueno, de todas maneras, cuando se pone a trabajar es otra persona, no existe. No le molestes. Está trabajando en pijama, sí. Porque habrá pensado, ¿para qué me voy a poner en la? Es que ha decidido hoy trabajar en casa porque su compañera no está tenida para su trabajo en casa. Tiene esa suerte. Y nada, yo me voy a poner a hacer yoga ahora pero antes me voy a comer un par de de galletas, bizcochos. No, esto es bizcocho. Galletas de bizcocho se llaman. De naranja de Lidl, ¿eh? Bye- cuestión, bye- fed Bien입. Chau! 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 La verdad es que la postura que más me cuesta La postura que más me cuesta es la del perro boca abajo Que es esta que tiene el cuerpo como si y así Triángulo, bueno, no sé si se veía así en el vídeo Que tiene como el culo para arriba Y pone las piernas tiradas y los brazos en el suelo Bueno, si no os lo pondría por aquí, a ver si me acuerdo de ponerlo Y esa postura es horrible Horrible, horrible Yo me acuerdo que cuando me dolía la espalda Mi madre siempre me decía Pues hace el perro boca abajo Y entonces ella cogía y me tiraba la cadera hacia arriba Y yo decía, mamá, esto me cuesta mucho, sujétame Que habéis visto La maceta que al final he comprado Es que es súper grande, ¿vale? O sea, me he pasado, pero he pasado Y es que quiero poner Porque claro, siempre al final las flores Me dice, ¿Juanín es falsa? Digo, no, tío, parece falsa, pero no Que siempre se me queda O sea, la maceta es pequeña Entonces le voy a cambiar de maceta Le voy a poner un poco más de tierra Y así le doy oportunidad a que crezca Ya sé lo que me pasa, que estoy sobrespuesta Espera Porque como estaba contra luz Ah, mejor, ¿verdad? Entonces tengo que buscar una maceta de plástico Un poco más grande Y esto se supone que cuando yo le eche agua Esto no tiene agujero ni nada debajo Y entonces así aguanta un poquito Hace como de plato también Y aguanta un poquito el agua No sé, yo creo que esta es de interior Pero no estoy segura Yo creo que sí Vea Bueno Voy a recoger la alfombrita Me voy a dar una ducha Y a recoger la casa Porque mañana viene La novia de Arturo Y su hermana Que son de edades muy Bueno Que se llevan un año y pico Nada más Entonces Bueno, hombre Se lo pasan bien juntos Y todo eso Y... Y nada Y las hemos invitado a casa Así que Quiero limpiar un poquito Ahora voy a volver a una obsesa De las cajas Estas son unas cajas Que compré en el... En el Lidl ayer Ayer Y nada Porque tenemos cables O sea, esta casa Al tener a este hombre de aquí Este Este Informático Programador Y todo el rollo Pues claro La casa siempre está llena de cables Cables y de... Y encima con mis cosas de las cámaras También y todo eso Pues... Yo es que no puedo No puedo Porque es que está todo muy desordenado Y... Y entonces Voy a comprar estas cajas Las voy a poner debajo del escritorio Y voy a meter ahí En una cosa de la cámara En otra cable para... No sé qué Y así Está muy chula, eh Han costado 7 euros Son 3 Por si queréis cogerlas Está muy bien Bueno chicos Os voy a explicar Un poquito Cómo hago la masa Para la pizza Porque voy a hacer pizza Mira, es que estoy así Así mejor Vale Básicamente 400 gramos de harina Harina normal, vale 8 gramos de sal Y yo le pongo una cucharadita de azúcar también Vale Y aparte le suelo poner un poquito más de sal De lo que me indica 50 mililitros de aceite De oliva suave Y 180 de agua Y yo disuelvo lo que es la levadura Que te aconsejan 30 gramos Pero yo le pongo 25 Y... Porque esto Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Es que estoy súper emocionada Que esto lo saqué del Lidl Y es que yo nunca había visto en el Lidl Levadura fresca Yo siempre tenía que irme al Mercadona Entonces claro Yo pasaba de irme al Mercadona Y directamente no hacía masa de pizza Y me daba mucho coraje Porque casi nunca me podía pasar por allí Pero lo encontré el otro día En el Lidl Bueno pues eso 25 gramos ahí dentro del agua Que yo lo que hago es ponerla un poquito Más calentita Y lo disuelvo ahí Entonces se le echa primero Todo esto Es que yo lo hago en La panificadora Del Lidl Uy Yo soy fan del Lidl Yo me estoy dando cuenta Que todo lo que saco es del Lidl Me vais a tener que coger Lidl Para que promocione vuestras cosas Pues eso Lo echo aquí primero el agua ¿Vale? Con la levadura Luego se le echaría la harina Luego se echaría la sal Y el azúcar por encima Y el aceite Y eso se deja En la panificadora En el modo masa Y ya está Y te olvidas Y ya se hace Y hoy lo voy a hacer Voy a hacer la masa un poquito más fina La pizza la voy a hacer un poquito más finita Entonces no voy a poner los 400 gramos enteros Sino que lo voy a dividir en dos Voy a guardar una mitad Para hacerlo con Arturo otro día Que le hace mucha ilusión Y la otra mitad la voy a hacer hoy Para cocinar Para hacer una pizza para Joaquín y para mí A ver A ver que tal Luego os la enseño Una masa como ha salido ¿Vale? Que por cierto Yo no sé si os lo he dicho alguna vez Pero yo creo que no Que yo durante una temporada Corta Muy corta Trabajé En el Terepizza En el Terepizza Que eso no quiere decir Que por eso sea fan de hacer pizza Pero bueno Un poquito de curiosidad Me dio desde entonces Y Y empecé a hacerla yo Y todo eso No sé Nadie me gusta sobre el tema de las pizzas Me gusta Y además Yo siempre lo dije O sea Yo cuando trabajé en el Terepizza Con él No entra esto Que yo me relajaba muchísimo Porque es un Es un trabajo O sea Yo iba poco A lo mejor iba tres horas ¿No? Pero esas tres horas Se curraba A lo mejor era hora punta ¿No? Por la noche Cuando se hacían más pedidos Y es que eran tres horas intensas Que acababa agotada Pero súper relajada Y encima había muy buen rollo allí O sea que yo me lo pasé muy La verdad Tengo buenos recuerdos del Terepizza Ya luego es que me fui a Bueno estuve una temporada trabajando en dos sitios En el Terepizza y en Primón Estuve a la vez Un par de semanitas me parece Yo lo que no haya hecho Vamos Y luego de ahí me pasé Directamente a la tienda Donde he estado Muchos años Que era una joyería Jolín Espérate Ay que no Ah no Modo masa Modo masa Modo masa Es el Número seis Y eso que Nada para comentaros Que trabajé en el Terepizza Una experiencia guay Estuvo bien Mira este es el resultado Bueno pero a ver Lo enseño Porque lo tengo que sacar Espera Un momento ¿Veis? Y ya os digo O sea si esto lo estiro Me da para una pizza Pero gordita Y Y creo que lo voy a aprovechar Lo voy a partiendo Y voy a hacer una bola Con mi mano y todo Ya está Y esta la congelo Porque La masa de pizza Se puede congelar O sea que un día Que dices Bueno voy a hacer muchas Masas Las voy a hacer bolitas Y las congelo Y ya así Ya las tienes hechas Para otro día Que quieras sacarlas Y hacer una pizza Esta la guardo Ahora he puesto mucha harina Aunque esto me parece poco Yo no sé Yo no sé Mira yo creo que Lo voy a hacer Es poner un poquito más Como Arturo come menos Mirar que pintaza No vea Hay alguien gritando Por ahí por la ventana Que bueno Lo voy a hacer Gracias por ver el video. 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 Mañana a lo mejor ya ha crecido algo las flores, ¿verdad? Ah, desastre. Vamos a ver. ¿Estás sujetando todos los pies? No, ¿no? No, lo hago yo solo. ¿Sí? O sea, sin apoyar los pies en ningún lado. Sí. Sí, el Joey este da un poco de miedo. Porque tenía los pies llenos de arena, pero llenos de la playa, tío. Y me acabo de quitar los zapatos. Y lo he dejado todo. Claro, lo barro porque... Y esta mañana he barrido y he fregado toda la casa. Que encima Arturo, el pobrecito mío, se ha pegado una leche, que sí. Porque he fregado la parte del pasillo por la tarde cuando se estaba bañando, que Joaquín lo estaba bañando. Y ha salido corriendo. Porque él siempre sale desnudo corriendo y se viene corriendo a la cama para ponerse pijama. Y después, cuando he llegado, guapa, me he caído, pero no he hecho daño, he llorado. He llorado y me han salido lágrimas y todo. Es que no les he avisado. Y ha salido corriendo y ya te digo. Digo, bueno, ahora les aviso cuando abra la puerta, pero Arturo ha salido corriendo. Y ha hecho un... Sabe a la leche. Este ya es el último. Ya no tenemos más. Habrá que empezar con otra cosa, Arturo. Libro de dinosaurio. ¿Otra vez? Uf, qué rollo. Chicos, voy a recomendarnos porque es que con Arturo es uno para el tema de los cuentos. Leemos un montón. Y ya lo tenemos todo súper leído. ¿Estos son monstruos, vale? Algo así con ilustraciones chulas o que sea un libro... O que tenga así, no sé, que sea original, por ejemplo, el tema de los monstruos, pues no nos esperábamos que a Arturo le gustara, pero fue él el que eligió el libro y se lo trajeron, se lo trajo Papá Noel. Y súper contento. Algo así original, a Arturo le gustan mucho estas cosas mitológicas o... O toma, por ejemplo, dinosaurios prehistóricas, no sé. Le gustan las cosas así. Mirad los calcetines que las ha comprado la abuela. Bueno, la compra más calcetines, aparte de esto. Y la sudadera que llevaba antes Granate también se la compra. Bueno, chicos. Dale al like y suscribiros. Dale al like y suscribiros a vuestro canal. ¡Venga, cierra, cierra! ¡Adiós, mis leches!